Es un momento único en el mundo, importante para la historia de muchos y por eso cargado de simbolismo y de historias. Es muy bueno comentar con Carla Atencio, periodista de Latina, que sigue de cerca todo lo referente a la coronación de Carlos III. Carla, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comentar un poco respecto a lo que ha sido esta fiesta. Entendemos que llegaron invitados de todo el mundo. Bueno, todavía a mí me llama un poco la atención estas fiestas sin música, pero es un poco a la usanza de los personajes que han sido convocados a los jardines de Buckingham. Ya se inicia propiamente la coronación, es parte del ceremonial de lo que será esta larga cadena de eventos de aquí hasta el día sábado. Cuéntanos. De alguna forma, como están, buenas noches. Este evento ha sido creado para, o digamos, la finalidad del evento es poder rendir un poco homenaje a los prácticamente 500 voluntarios que van a ser parte de la coronación. Como bien decíamos, desde ayer, este evento busca promover el turismo de alguna forma también. Es parte de las funciones que tiene la representación de la corona como institución. Y hay 500 voluntarios de distintos países que van a ser parte de toda esta ceremonia. Entonces, la finalidad era poder rendir homenaje. Y entre estos 500 voluntarios, por supuesto, han habido algunos peruanos que son parte de instituciones benéficas también y que han podido asistir a los jardines. El palacio de Buckingham han podido ver al rey un poquito de lejos, pero han podido verlo, han podido estar ahí, compartir esas tazas de té que son tradicionales. Cerca de 27 mil tazas de té han sido servidas, por ejemplo, a la tarde de hoy, entre 4 y 6, que ha sido hora, por supuesto, local para allá. Pero que han podido compartir con el rey en algunos pequeños momentos, verlo de lejos o ver a la próxima reina consorte que ya va a ser coronada. Ahí la vemos en esas imágenes con este vestido azul, con blanco, a rayas, muy en el estilo que se utiliza para estas ceremonias que vienen, como decía la nota también, desde la época de la reina Victoria, sobrias, ¿no? Siempre con un tocado, que es parte de la tradición y estos vestidos que son un poquito debajo de la rodilla, ¿no? Sobrios, delicados, en colores pasteles, sobre todo, han estado todos en el, digamos, cumpliendo con la etiqueta, por supuesto, muy puntuales. Sí, es cierto también que uno ve al rey Carlos al inicio de la ceremonia en una especie de estrado, en un altillo, pero luego deambula, camina, conversa con varios de los invitados. Es un poco lo que ha caracterizado a Carlos desde aquella época que era príncipe. Era una personalidad que participaba mucho de eventos benéficos, más allá de la imagen que ha tenido durante años por el matrimonio que no termina bien con Diana Spencer. Y luego, estos primeros años, un poco conocidos, si se quiere, de lo que ha sido la preparación al reinado, es una persona cercana a las personas que finalmente acuden a donde él ha convocado, ha invitado como parte de lo que será su coronación. Ahora, en línea.